El sentimiento de la mujer huancamilicana Se siente, se nota Aquí está tu cariñosita Félix Sánchez Nacida para triunfar Nacida para amar Nacida para triunfar 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 Tú también, Sibión Escobar, en el violín Vive la vida, goza la vida, esto es fin, con tu cariño cinta Sibión Escobar, en el violín Sibión Escobar, en el violín Una vuestecita, una vuestecita, una vuestecita Cariñosita, cariñosita Vamos, Cesario Gisteinga y Marina Quincho ¡Sabo! 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 ¡Sabo!